Además, una historia de amor. Sinceramente me he acostado, me he acostado con hambre. Él no, ante Dios no, porque no. Veo y hago la situación para poder que él coma. Ya me amó, ya me traigo. Vea, es lo que uno siente, vea. Que es un ser humano, que es un niño. Que vence hasta la pobreza. Toda la vida dice, Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo. Que no nos desaparten las leyes del mundo, porque queremos seguir juntos, mi abuelito y yo. Le contamos cómo se elabora los platinachos. Esto y más, hoy en Informe 11. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros una vez más en esta, su casa, Informe 11. Ojalá que sigan pasándola muy bien, que se pongan cómodos, porque tenemos muchas historias interesantes que compartirles hasta su hogar. Y es momento de golocear. ¿Qué les parece? Porque William Bonillo, ustedes saben que es bueno para el diente y anda buscando siempre recetas inigualables. Y nosotras medio rencas y nos empujan, pues aquí vamos a recomendarles también esta receta en donde nos fuimos hasta Turrialba para disfrutar de un postre que dicen es muy sencillo, pero garantizado que es delicioso. ¡Gracias! 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 Buenas, buenas. Con permiso, Néstor, ¿cómo están? Bien, ¿y ustedes, William? Este, ya, y aquí, me eché la caminadita aquí por el Cati, que lugar más lindo, ¿verdad? Precioso, precioso, muy natural, sí. Y están de fiesta ustedes aquí en este lugar, ¿por qué? Sí, la Expoferia del Queso de Santa Cruz de Turrialba. Ah, ya, este sería el segundo fin de semana, ¿verdad? Segundo fin de semana. Bueno, invitando a la gente, ¿verdad? Bueno, vea, aquí le traje este quesito que usted me dijo, turrialbeño y sin sal, ¿verdad? ¿Para qué es? ¿Qué nos va a hacer en la cucharatica? Hoy le vamos a preparar unas cajetas de queso. ¡Ay, qué rico, ah! Y pinta bien, ¿verdad? Uno que es tan goloso, ¿verdad? Una cajetica es buena, ¿verdad? Una, ¿verdad? Más no. Ah, no, hombre, más. Suficientemente bonita. Bueno, conozcamos algunos datos personales de Néstor, por supuesto, hoy aquí en el Cati y en la cucharatica. Néstor Iván Mora Mora está casado, tiene dos hijas, cocina de los 12 años, y tiene 10 años de hacer la cajeta de queso. Para elaborar este postre en la cucharatica se necesita 300 gramos de queso tipo turrialba sin sal, un kilo de coco rallado, 150 gramos de leche en polvo, 400 gramos de azúcar, y una copita de vainilla. Néstor empieza por rallar el coco. Ay, Néstor, que queso ya hemos dado el día de hoy, ¿verdad? ¿Es suficiente este quesito? Bueno, son como 300 gramos, ¿me dijo usted? Es correcto. Bien, ahí voy bien, muy bien. Perfectísimo, William. Bueno, queremos enfatizar, para que usted me ayude con la gente ya en casita que quiera hacer la receta, el queso, el detalle del tipo de queso para que esta cajeta de queso quede bien. ¿En qué hay que enfatizar o insistirle a la gente? ¿Usted no se da cuenta uno que es el queso ideal? El queso ideal es que sea turrialbeño. Ahí vamos, vamos. Ahí vamos por la primera parte. Y que es un queso totalmente liviano en sal, y que se amarre a lo que es el dulce y la leche. Bueno, hoy estamos viendo que usted le está echando vainilla, le está echando coco para complementar con el queso, pero podemos echarle pasas, podemos echarle frutas. Correcto, fruta picada o pasas. Y esta cajetita usted me imagino que la tiene en estos días de la feria, para que la gente venga y se endulce también. En la feria se consigue. Qué dicha. Bueno, ya tenemos el coco, tenemos el queso, tenemos, bueno, estamos usando, como vimos en los ingredientes, leche en polvo, ¿verdad? Pero también puede ser leche de esas buenas vaquitas allá de Santa Cruz. Sí, leche natural líquida, correctamente también. Obviamente para la cajeta se presta mala leche. En polvo que él ha traído. Sí, sí, correcto, que es deshidratada, entonces ya va más pura. Bueno, ya con estos elementos podemos ya ir al fuego, ¿verdad? Sí, es correcto. A mover, mover y mover. A mover el esqueleto. ¿Usted lo mueve bien, sí? Regularmente. Ahora empezamos a cocinar la cajeta. Agregamos primero la leche en polvo. Y enseguida el azúcar. Hay que mover, mover y mover. Néstor, ¿estamos listos ya con la vainilla? Correcto, William. Más o menos, ¿cómo sabe uno el punto? ¿Verdad? ¿Qué es lo más quizás difícil, por así decirlo, en esto de la cajeta? La viscosidad para que ella vaya cogiendo... ¿Vaya amarrando? Vaya amarrando y luego ya para al final que vaya cuajando y que ella conforma la cajeta sólida. ¿Le echo ya? Sí, échale la vainilla. ¿Me dice que me mando menos? ¿Hercule bien o me pasé? Está bien, está bien. Yo digo que está bien, tiene una buena mano. Qué dicha, ¿verdad? Esto de hacer cajetas de queso, no es en la primera que le va a salir bien. ¿Qué anécdotas le han pasado? Desde calcular el punto aquí hasta extenderla y cortarla bien, que a veces no le queda bien, le queda como muy mazuda. Cuénteme, ¿qué le pasa? De ahí empezando nomás, a veces le salen bien las cosas y a veces no, pero ya la práctica va siendo el maestro, ¿ah? ¿Qué usualmente le pasaba cuando, antes de llegar a ese punto de la cajeta? ¿Qué le sucedía? ¿Qué le ocurría? De que no cortaba, entonces quedaba un esmenosadero. Ay, Dios mío, pero siempre se lo comía. Ah, sí, de todas maneras hay que comérsela así en poquitos. Seguimos moviendo. Luego, agregamos el coco y volvemos a mover. Lista la cajeta, la extendemos y cortamos. Es momento de probar. Bueno, Néstor, vamos a ver, porque vean que ya están esperando, ya tenemos la primer tanda de lo que son las cajetas de queso. ¿Cómo están todos, bien? Bueno, ya está la primer tanda. Ve a ver, ahí las vamos pasando, ahí las vamos pasando. Buen provecho, no se la coman todas, porque si no la gente no ve lo sabrosas que están, ¿verdad? ¿Qué tal la buena mano de Néstor con la cajeta de queso? Tiene muy buena mano, Néstor. Bueno, buen provecho y bendiciones y mucha suerte. Y que viva Santa Cruz de Turialba y todo el cantado de Turialba. Que viva Turialba y Santa Cruz y lo esperamos el fin de semana. Bueno, voy a ir por la segunda tanda de cajeta. Nos vemos, siga usted comiendo. Hasta luego. Nos vemos. Una historia de amor. Sinceramente me he acostado, me he acostado con hambre. Él no, ante Dios no, porque no veo y hago la situación para poder que él coma. Ya me ha muerto, ya me ha muerto. Vea, es lo que uno siente, vea. Que es un ser humano, que es un niño. Que vence hasta la pobreza. Toda la vida dice, Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo, que no nos desaparten las leyes del mundo, porque queremos seguir contigo, mi abuelito y yo. Más adelante tendremos esta historia tan conmovedora, mientras seguimos antojados con esa cajeta tan rica que ustedes vieron. Efectivamente es fácil de elaborar, requiere paciencia, mucho amor y eso sí, controlarse para no comerse toda la ración que salga y poderla compartir con todos los comensales. Bueno, y ahora, ¿qué les parece si volvemos a Nandayure, lugar precioso allá en Los Ángeles, Guanacaste, donde estuvimos ayer siendo testigos de la inauguración de esta Semana Cultural y Deportiva? Recuerdan, estuvimos haciendo un pequeño repaso por juegos tradicionales que caracterizan precisamente las actividades muy propias de esta celebración. Pues ayer vimos el concurso aquel de los carritos que iban cuesta abajo, algunos desarmados, otros llegaban enteros. Pero hoy vamos a ver cómo siguen concursando y disfrutando a través de esta tradición de los juegos muy costarricenses. Bueno, esta vez aquí en Los Ángeles de Nandayure viene una competencia bastante diferente, el jalón de mecate para hombres y para mujeres. Se dicen mil cosas sobre esta competencia, hay muchas rivalidades a raíz de otros años que se han enfrentado diferentes equipos que ya se conocen. Vamos a ver qué pasa hoy. Les advierto que va a participar hoy uno de los favoritos de esta competencia, Denis Sánchez, a quien todos conocen aquí como gallina. No le pierdan atención. Esta vez el juego prometía ser de gran exigencia para los competidores que en otras ocasiones libraron verdaderas luchas en la cancha. El jalón de mecate atrajo todas las miradas y prestó atención especial al reglamento para que no se dieran discusiones entre los equipos. Ok, esta es una competencia donde los ocho equipos tienen que participar, tanto como mujeres como hombres. En lo que es mujeres son cinco mujeres por cada equipo y un hombre son ocho. Ahí se va a probar fuerza. Ahí se va a probar la fuerza. Damos dos minutos de tiempo en las mujeres por aquello de algún desmayo y entonces mejor evitamos... El que pasa la línea perdió. El que pasa la línea ya perdió. Va a salir un solo equipo campeón acá. Va a salir un equipo campeón. Todo estaba listo para empezar, pero una de las participantes retrasaba el arranque por alguna razón desconocida. Hasta que se logró escuchar el pitazo inicial y entonces sí, se iniciaron las acciones. ¡Vamos! 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 ¡Mira, mira, tan bonitos! ¡Mira, mira, tan bonitos! Nuri, yo decía, ¿por qué le ruegan tanto a Nuri? Que no viene y que no viene y ahora ya veo por qué. Sí, es que ya tengo muchos años de participar en la actividad. ¿Pero por qué no venía? Porque estaba en la iglesia. Nosotros siempre ponemos el santísimo y yo estaba en la iglesia. Pero tengo que felicitarla porque se echó el equipo al hombro. Todos los años hemos participado. ¿Por el suelo anduvo? Sí, pero eso es resistencia. El equipo que tenga más fuerza y aguante más es el que gana. Todos me decían, Nuri es una locomotora, va a ver. ¿En serio? Ya hay ganas de... ¿Es práctica o fuerza? Es fuerza, es fuerza, sí. Una compañera suya se desmayó ahí todo. Fuerza y coraje. Coraje, no aflojar en ningún momento, ¿verdad? Sí, o si no, no importa. Yo me caí, pero me volví a levantar. ¿Ya quedaron campeonas o tienen que competir más? Falta la última, ya la otra es la final. Con las que ganan de ese que sigue, le toca al equipo a nosotros. Pero usted usa la fuerza solo para este tipo de cosas, ¿verdad? No puedo creer que ande peleando ahí con el marido. No, 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 para nada. Ah, bueno, así me gusta. ¡Vámonos! 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 Después llegaron los hombres, con su gran fortaleza física para ganar la atención del público. Ya, y se ve muy pesado, se ve duro. Pero miedo tampoco. Niño, quien dijo miedo, que estaba aquí en un hospital. Bueno, vamos a hacer una cosa, va a competir y apenas termina hablamos de nuevo, a ver cómo le fue. Juegale. ¿Cómo lo conocen a ustedes aquí? Gallina. ¿Gallina? Sí. Para hacerle barro ahí, yo. Bueno, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! Con este desarrollo tan rápido de la competencia, el público y los participantes se dieron una idea de cuáles son los equipos favoritos para las finales. ¡Ay, Dios mío! ¡No se dieron ni cuenta! ¡Ya estaban del otro lado! Ya no agarraron los equipos malos. Estaron muy fuertes. Muy fuertes. No se chimó la mano. No, 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 que se van a chimar a esta mano, no es. Las rivalidades para estos alegres competidores se quedaron para días después, porque de competencias están llenos. Vean ustedes. No, y es que seguimos descubriendo estos juegos tradicionales y nos encanta cuando todo el mundo se apunta. Ya vimos que visitantes, lugareños se apuntan a disfrutar de estos juegos que yo diría que nunca pasan de moda. Si bien es cierto, ahora estamos llenos de mucha tecnología y todo es digitalizado, los juegos tradicionales siguen capturando la atención de todos. Así que seguimos pendientes a nuevas entregas de nuestro compañero Giovanni Calderón, donde nos muestre y donde nos enseñe cómo se practican estos juegos tradicionales allá en Guanacaste. Bueno, yo aprovechando la oportunidad, ya que vamos a ir cerca donde vive mucha familia mía, vamos a ir a esta costa, voy a saludar a Anita, mi querida abuelita que estuvo de cumpleaños ayer. Un abrazo para ella y ya que está cerca San Gabriel de ahí de a costa, pues les invito a que vayan hasta allá de inmediato con nosotros, porque vamos a conocer a unos personajes muy especiales, son agricultores y por supuesto enamorados de la tierra. Bueno, son tres señores agricultores, pero además son guardianes de algo que encontramos en el bosque. ¿Quieren saber de qué se trata? Bueno, acompáñennos hasta a costa. Don Miguel tiene 58 años y es agricultor. Su hijo también se llama Miguel y se dedica al campo. Y Ramiro tiene 73 años, un agricultor de esos que le ponen al trabajo. Pero más allá de sus labores, estos tres hombres son los guardianes de a costa. Nosotros, aparte de agricultores, los viejos sencillos, somos los guardianes de estos árboles, que son milenarios, centenarios. Y dicho sea de paso, son los únicos que hay en la zona de a costa. Ellos cuidan dos hectáreas y media de terreno, donde protegen más de 500 árboles de chirraca. Un árbol así, más o menos, ¿cuántos años puede tener? Mira, estos árboles pueden andar de 300 a 500 años menos. Porque si ustedes vieran la semilla, es esta. Esta es la semilla. Este es el arbolito. Así sale la semilla del árbol y desarrolla así. ¿Cuántos años creen ustedes que se debe tener este arbolito para estar así como es? Esto es una cosa que por algo se protege tanto. Este árbol se encuentra desde el sur de México hasta Brasil. Sin embargo, en nuestro país es difícil verlos, debido a que en la década de 1970 y 1980, la madera de estos árboles era muy cotizada. Pero estos hombres todos los días se dan a la tarea de sembrar más con el fin de protegerlos. Este es la vida del pueblo, ¿verdad? Sí, claro, los arbolitos más preciosos que hay. Aunque sean los tataranietos que lo tengan que ver, pero hay que dejarlos, pero bien apreciados. Hombre, esto hay que protegerlo como los ojos, porque esto da vida y al dar vida hay naturaleza. Y sin naturaleza el mundo está acabado. Entonces hay que cuidarlo como debe ser. Estos hombres siembran árboles de chirraca con la esperanza que los tataranietos puedan verlos así de grandes, como hoy ellos ven los de su bosque. Agricultores y guardianes que cuidan el medio ambiente con pequeñas acciones, que con el pasar de los años marcan grandes diferencias. Una historia de amor. Sinceramente me he acostado, me he acostado con hambre. Él no, ante Dios no, porque no veo y hago la situación para poder. Recuerden que él coma, llame amor, llame el reino. Vea, es lo que, lo que uno siente, vea, que es un ser humano, que es un niño. Que vence hasta la pobreza. Toda la vida dice, Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo, que no nos desaparte las leyes del mundo, porque queremos seguir contigo, mi abuelito y yo. En minutos conoceremos todo el desarrollo de esta historia tan bonita que tenemos hoy, junto con muchas otras, como vieron ustedes, esta que les traíamos de Acosta, en donde se ve que estos señores de verdad aman nuestra tierra, la cuidan, la resguardan, como todos deberíamos, al final de cuentas, ¿verdad? Sí, yo creo que no necesariamente tenemos que vivir de repente cerca del bosque o casi que pasar dentro de él. Hay tantas cosas que podemos hacer por la madre tierra, así desde nuestra casa, aunque estemos en plena ciudad, así que agarrar todos para nuestro saco. Es momento de hacer el primer corte de la noche, quédense con nosotros que ya, ya casi venimos con más historias. Más adelante, el abuelito ejemplar. Veo y hago la situación para poder, ¿quieres comer? Ya, mi amor, ya me tengo noche. Vea, es lo que uno siente, vea. Que es un ser humano, que es un niño. Que vence hasta la pobreza. Toda la vida dice, Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo, que no nos aparten las leyes del mundo, porque queremos seguir juntitos, mi abuelito y yo. Y lo invitamos a saborear los platinachos. ¡Regresamos! Continuamos con más historias. Gracias por seguir con nosotros. Y ahora vamos a compartirles una historia realmente inspiradora. Y es la historia que protagonizan Isaías, un niño de nueve años que vive con su abuelo, Don Felo, de 60 años. Ellos viven en el sector de Turrialba y son una familia inseparable. Así es, juntos nos han brindado un ejemplo en donde demuestran que el amor puede superar cualquier barrera y cualquier adversidad. Aquí les mostramos completita toda su historia. Con un bordón y un bolso, se puede ver a Don Felo recorriendo Turrialba. A la espera de hacer algún mandado. ¡Felo! ¡Venga acá, Felito! Para que me traiga estas medicinas, pa. ¿Está bien, Felito? Bueno, con mucho gusto. Voy a ir, entonces. Ya, ya ven, ya, ya lo hago. Gracias, gracias. Los quieren. Ok. Cada paso que da, vale la pena. Porque cada colón que se gana, es para poder dar una vida mejor a su nieto. Una historia que comenzó desde que tenía 20 días de nacido. Teniendo mi hijo, se juntó con una muchacha ahí. Y de esa relación nació mi nieto, Isaías. Entonces, estos dos se separaron. Porque, ¿cómo me ibas a apartar si él dormía conmigo? Desde chiquitito, él dormía conmigo. Y entonces, de ahí, me dice, ¿pero cómo se lo va a dejar? Entonces, de llorándole y todo, me lo dejó. Me dijo, quiero ser mandado. Y ahí, salió. Y ahí, desde esa fecha, yo siempre lo he tenido. Y lo he luchado. Y he sabido lo que es amanecer en un hospital. Cada mañana, este abuelito prepara a Isaías para ir a la escuela. Ellos son inseparables. No le descuida ni un instante. No, y para mí, era lo más lindo. Porque yo le cambié el pañalitos a él. Y para mí, él es todo. Él es mi nieto. Y usted mismo le pregunta a él. Y él dice, todo espíritu. Y para mí, como le digo, es una felicidad. Es un don de Dios que Dios me dio. Isaías, ¿y su abuelo qué significa para usted? Mucho. ¿Por qué? Porque él me ama mucho. Y me compra las cosas que yo necesito. Mientras Isaías estudia, Felo recoge llantas viejas. Cuando tiene suerte, por una de ellas, le da mil colones. Que añadidos a los 500 de cada mandado, puede hacer 3 mil a la semana. Y con eso comprar arroz, unas galletas y el jugo que no le puede faltar en la merienda del pequeño. Pito, 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 pito. Vean, tiene una llanta ahí. Bájala, papá. El señor, me regala la llantica. Dice, ahí está botada. Entonces, él mismo se la agarre, se la echa al hombro. Y ahí venimos con las llantas para acá. En punto de empujones, con el portocito y sus cosas. Y traemos la llantica, porque sabemos que con eso comemos al día siguiente. Y con esa llantica que nos encontramos botada. ¿Les hace falta cositas en la casa? Sí. ¿Como qué? Como la comida y la ropa. De las cosas bonitas, de verlo a él amanecer en la mañana. Y que me diga, pito, te amo. Pito, vamos a ir a ahogar bolas, pito. Pito, vamos a salir hoy, pito. Pito, ¿ya hizo el café? Sí, mi amor, ya hice todo. Venga, para que nos vamos a tomar café. Y las cosas amargas, la situación mía, que yo a veces lo veo con su uniforme de pedacitos, pero así va bien. Con 45 mil colones de 70 mil que le dan de pensión, paga el alquiler. Y con el resto, Felo hace esfuerzos para que no le falte nada a su nieto, aunque la mayoría de las veces es difícil lograrlo. De algo sí es seguro, aunque en aquella casa no hay dinero, el amor abunda. Mi abuela y yo nos divertimos y vemos tele siempre cuando no tengo tarea, cuando ya la tarea ya la he terminado. Vemos tele un rato. En lo personal, ¿qué le gusta a usted? ¿Qué le gusta? Los guantes y jugar bola. Se me complica mucho, se me complica mucho. La pensión no me da para eso, no me da. Pero ahí yo tengo que hacer lo que sea para que él coma. Sinceramente me he acostado, me he acostado con hambre. Él no, ante Dios no, porque no veo y hago la situación para poder que él coma. Ya me ha puesto, ya me ha puesto. Vea, es lo que uno siente, vea, que es un ser humano, que es un niño. Y aún así, yo la lucho y le digo a él, papi, sigamos adelante. Lo que le pido a Dios es, de una casita para, por si yo falto, por lo menos que él quede con algo, que quede amparadito en una casa. Este abuelito de 60 años es sobreviviente de varios infartos. Por eso cuando llega la noche, ambos tienen una oración que la hacen con toda el alma. Bueno, yo tengo mis nietos, pero hey, cada nieto tiene su familia. Y me tienen a mí también, pero él no tiene a nadie, él no tiene a nadie. Me tiene únicamente a mí de Dios. ¿Qué es lo que rezamos en la noche nosotros? ¿Cómo crees que le decimos? Toda la vida dice, Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que no nos desaparten las leyes del mundo, porque queremos seguir juntos, mi abuelito y yo. En el pasado, Don Felo sacó adelante a dos hijos sin ayuda. Por eso cree que ahora con mandados y llantas viejas puede dar un futuro a su nieto de nueve años, quien cursa con éxito el tercer grado de la escuela. Él es su mayor orgullo, el mayor de su vida, un amor puro y verdadero de esos que superan la adversidad. Un placer conocer a Don Felo y a Isaías, una prueba pura de que el amor vence muchísimos, muchísimos obstáculos. Y sí, efectivamente hay una realidad y es que se necesita del dinero para lograr muchas cosas. El sol no lo podemos tapar con un dedo. Es cierto que las cosas más importantes de la vida no se compran con nada. Y creo que cuando vemos la relación que tiene Don Felo con Isaías lo podemos comprobar, pero el dinero sí hace falta para poder comer. Entonces le pedimos a Dios de que a Don Felo no le falte ni salud ni trabajo para que pueda seguir sacando adelante a Isaías. Isaías, sígale poniendo muchísimas ganas al fútbol, al estudio, hágale caso a su abuelo. Y me gustó esa directriz de que no vemos tele si no ha hecho la tarea. Muy bien, hay que empezar a ser disciplinados y lograr grandes cosas en la vida, Isaías. Así se puede. Bueno, y es que para la buena educación y el buen ejemplo, ahí sí no se necesita mucho dinero. Exactamente. Don Felo lo tiene claro. Isaías, usted es un niño privilegiado. Diosito lo seleccionó para darle a ese abuelo ejemplar. Así es que qué dicha que ustedes nos mostraron su historia y que va a inspirar y mover corazones para que también pensemos dos veces cuando, ¿verdad? Como lo decías vos, Lucy, el dinero no lo es todo, pero ayuda mucho, ¿verdad? Hay una frase que en vacilón dice la gente, ¿verdad? Decía un amigo, el dinero no lo es todo, pero ¿cómo ayuda? Exactamente. Pero bueno, en medio del drama que puede representar esta historia, me imagino que ahí nos estarán viendo o les contarán que hoy salió su historia. Nos sentimos orgullosos de usted, Don Felo. Lo felicitamos y demuestra que no es un tema de género. Los hombres, claro que pueden cambiar pañales y hacerse cargo de sus bebitos y de sus nietos. ¿Ya ven? Nos inspira tanto y que siga primando el amor. Y bueno, vamos a trasladarnos ahora en nuestra historia retro, como estamos cumpliendo 18 años, estamos haciendo así como viajes en la historia de todas las que les hemos presentado a ustedes a lo largo de estos años. Y nos vamos a trasladar cinco años atrás. ¿Qué les parece? Porque Emanuel Mora tuvo una curiosidad bien curiosa ese muchacho, ¿verdad? Y se fue hasta la juela, ¿pero qué se fue a averiguar allá? Bueno, el nombre La Garita, ¿de dónde viene? Esta fue la pregunta que se hizo nuestro excompañero y aquí nos tenemos nosotros que sentar a prestar atención a esta historia retro que les mostramos de inmediato. Viajemos atrás en el tiempo, pero en carreta. Costa Rica vivía el apogeo del café y un promedio de 700 de estos vehículos viajaban diariamente entre el Valle Central y el puerto de Punta Arenas. Era tal el tránsito de mercancías que cerca del puente del Río Grande tuvo que construirse una garita. Una especie de fortaleza para vigilar el paso e impedir el contrabando. A nuestras manos llegaron estas fotografías de la antigua edificación. Así que, sin dudarlo, nos fuimos en busca de las ruinas de la primera aduana de nuestro país. El lugar, La Garita de Alajuela. En un sitio alto, con vista privilegiada, encontramos los restos. La estructura, parecida a un gran muro, domina el paisaje. Sus detalles demuestran la robustez de la edificación, hecha, por supuesto, completamente a mano hace casi 200 años. Aún es posible ver las marcas dejadas por los cinceles de los picapedreros. Este sitio de La Garita es también un límite, un límite natural que representa el Río Grande, que significaba la entrada de personas y bienes al Valle Central. Entonces, aquí se decide poner un puesto aduanal, pero también un puesto migratorio y un puesto de seguridad. Posiblemente, los oficiales tenían sus puestos de vigilancia en la parte más alta, en las torrecitas que tuvo este lugar. Los dueños del terreno donde se encuentran las ruinas han encontrado muchos rastros del pasado. Por su antigüedad e importancia, el lugar es escenario de leyendas en la zona. Uno es una leyenda que existe de un alemán que encontró una gran fortuna y venía para San José a venderla y de un pronto a otro desaparece. Probablemente nunca sabremos qué pasó con el oro del alemán, pero lo que no tenemos duda es que en La Garita sí hay un tesoro de valor incalculable, pero no es de oro, sino de piedra. Qué bonito, ¿vieron? Viajamos doblemente al pasado porque es una nota elaborada hace cinco años, pero que cuenta la historia del nombre de La Garita. Más que interesante, bueno, pues nunca va a perder entonces vigencia de una u otra manera, pues los datos son históricos y ahí quedaron plasmados en esta historia. Y gracias de nuevo a nuestro ex compañero Emanuel Mora por estos detalles. Y es momento de enterarnos qué tendrán nuestros compañeros de NS11 a partir de las 10 de la noche. Sabremos que tendrán mucha información de interés nacional e internacional, así que les mostramos de inmediato. Un adelanto. Tras nueve horas de paro, la caja logra un acuerdo con los empleados de la cocina del San Juan de Dios. Un año podría tardar en llegar la nueva instalación que solicitan, y es que los pacientes tuvieron problemas el día de hoy para poder alimentarse. La Ruta 32 se convierte en cementerio de animales salvajes. 6,300 han fallecido atropellados. Uno de los últimos casos es un manigordo. Y CUNAPE financiará estudios sin solicitar fiador o hipotecas. Todos los detalles en nuestra edición de NS11 a las 10 de la noche. Bueno, seguimos nosotros con más y es momento de trasladarnos hasta uno de los distritos de San Mateo para conocer a la famosísima doña Gladys. Y es que dicen que doña Gladys es muy famosa allá en este distrito por el sazón que tiene, por su buen sazón, pero no solo por el sazón, sino también porque dicen que tiene una casa que invita a todos a quedarse. Cuando van, nadie quiere salir de la casa de doña Gladys. Qué raro que será lo que tiene. Yo no sé qué será. Bueno, vamos a averiguarlo en la siguiente historia. En un rinconcito de San Mateo de Alajuela se encuentra la casita de doña Gladys, un lugar que quisimos descubrir. El olor de la cocina de doña Gladys es único, ¿verdad, doña Gladys? Qué rico huele. Sí, yo creo que sí, porque aquí a todo el mundo le gusta la comida mía. Dicen que tiene buena mano. Dicen, quién sabe, será cierto. Ay, yo creo que sí, doña Gladys, porque vea, aquí nos está haciendo, contémosle a la gente para hacerle la boca a agua, qué es lo que nos está haciendo. Ya hay un pollito, un pollito achorteado bien. Qué rico, doña Gladys. ¿Qué lleva? Lleva aceite, cebollita, ajo, culantro, sal y achorte, y dele hasta hacerlo a poquita agua que se ponga bien jugoso. Y se ponga como tostay. Doña Gladys, pero yo quiero mostrarles en unos minutos, se van a dar cuenta, la hermosa casa que tiene doña Gladys, con calorcito de hogar. Pero primero vamos a terminar el pollito, ¿verdad, doña Gladys? Ajá, sí, claro. Doña Gladys, casada, soltera, viuda, divorciada. Casada. ¿Cuántos años? Ya hace 38 años. ¿38 años? 38 años de feliz aguante matrimonial. ¿Cuántos hijos, doña Gladys? Dos. ¿Dos? Sí, una mujer y un hombre de la pareja. Y tres nietos tengo ya hasta el momento. Doña Gladys, pero a mí me encanta su casa, que es esta hermosa casa. Ya es que yo en un tiempo vivía así en el campo, entonces me gustó y aquí nos vinimos para acá y como había pocos recursos de hacer una casa buena, entonces la fuimos haciendo así, como decir un rancho, en forma de un rancho y hacía lo rústico y así vivimos tranquilos, ¿sabes, felices? No pasa frío aquí. Bien, y continuamos nosotros con más del programa, pero es momento de hacer nuevamente una pausa así agarramos impulso para todo lo que viene. Ay, sí, pero bien antojadas, ¿verdad? Con esta cuchara, doña Gladys. Bueno, Jay, por eso le dijimos, nadie quiere irse de ahí, por eso a lo mejor nos quedamos ahí pegaditos para no irnos nunca a la casa de doña Gladys. Bueno, entonces hacemos un corte y ya casi estamos de vuelta con muchísimas más historias. Así que usted nada más agarra impulso, estírese, tómense un poquitito de agua, que ya volvemos. En minutos, la historia de los platinachos. ¡Regresamos! Gracias por continuar con nosotros y qué pena, pero vamos a continuar haciéndoles la boca a agua. Pues sí, porque hay un joven orotinense que junto a su familia dijo, vamos a hacer un invento. Y lo lograron con creces, eso sí, como les dijo Lucy, les vamos a antojar, pero ¿por qué no? Si prestamos atención tal vez a esta recetita, la podamos hacer en casa, aunque yo creo que la idea es visitarlos a ellos para probarlos. Yo digo porque uno trata de hacer esto y quién sabe para que le salga ni parecido. Y es que Hoxson es un hombre bastante emprendedor, es un joven que dijo, yo voy a hacer algo aquí de buena gas y buena cuchara, pero algo diferente. No me gustan las cosas tradicionales. Y por eso fue que elaboró los platinachos. ¿Quieren saber cómo se prepara, en qué consiste la elaboración de los platinachos? Bueno, aquí le mostramos todo el detalle. Resulta que nos dimos cuenta que Orotina tiene un plato muy original, algo así como una comida que solo aquí se conoce. ¿Su nombre es? El platinacho. Y por supuesto que el platinacho lleva... Plátano verde, señor. La idea de los platinachos nació de la necesidad de sacar adelante a una familia. Hoxson es terapeuta físico de profesión, pero su hijo venía en camino y él no encontraba trabajo. Así que decidió iniciar su propio negocio. Es por lo que... Nuestra razón por la cual nos pusimos la antojería de donde nace el platinacho, que ha sido como el boom de aquí, de la antojería, como decimos, ¿verdad? Pero es él. Se llama Camil. ¿Tiene dos añitos? Definitivamente no hay otra cosa que nos haya impulsado más que nuestro pequeñito para salir adelante porque te cuesta tanto, ¿verdad? Cuesta tantísimo. Y darles un futuro, ¿verdad? Es saber que también que nuestros esfuerzos para él, para nosotros y para nuestra familia es súper importante. Y aunque no fue nada fácil al inicio, logró crear un plato muy famoso en Orotina, los platinachos, cuya elaboración comienza por freír los plátanos verdes, pues aquí todo se elabora en familia. Es el momento de aprender a hacer platinachos paso a paso con el experto, con el creador, pero antes de que usted me cuente cómo surgió el platinacho y todo, hagamos estos para llevar y nos vamos al parque de Orotina, por supuesto, a comernos esos platinachos. Perfecto. Bueno, primero vamos a ponerle platanito verde un poquito de frijolitos. Ok, luego vamos a ponerle carnita y yo soy el que hace la... digamos, yo hago la carnita y la doña hace el pollito. Chimichurri o pico de gallo, como le quieran llamar. Salsita de queso, natilla. Y ahí viene el ingrediente más importante de esto, la mayonesa casera. ¿Pueden conocer parte de los ingredientes? No, no creo. Por cierto, tengo que saludar a mi tía Eli, que ella fue la que nos pasó el tip de la mayonesa. Pusimos nuestro negocio debido a que no teníamos... Bueno, mi novia sí tenía su trabajo. En ese momento yo ya había tocado muchas, pero muchas puertas, muchas lágrimas que, verdad, que anduve detrás. Opté por ponerme mi negocio, verdad. Un día el platinacho, por ejemplo, para hablar exactamente de ello, nace por un amigo, Luiselado de Vargas, verdad, un saludo para él, que él llega y solo venía a comer cuarenta y uno, que eso es otra cosa. El cuarenta y uno es plátano frito en rodajas, que eso se vendía en las cantinas o los bares viejos de Orotina, que se ponía en el número cuarenta y uno, entonces la gente llegaba y pedía. Una orden de cuarenta y uno. Ese amigo, en verdad, llegaba y decía a comer solo cuarenta y uno todos los días. Una semana después llegaba y decía, mira, ¿por qué no le pones un poquito de picogallo? La siguiente, se aburría comer eso. Ah, ¿por qué no le eche un poquito de carne? Y un día me dice, Joxan, ¿por qué no, ¿por qué no te has eso es un hache plátano? ¿Y cómo le pones? Y yo, hey, ¿usted cree que pegue? No, no le pones, no le pones. Y le pusimos platinacho. ¿Por favor, ¿me puedes regalar platinacho? Para llevar o para comer en el lugar, los platinachos son deliciosos. Muy deliciosos. ¿Te gustan? Sí, deliciosos, deliciosos. De hecho, yo hasta ahora aquí en este lugar vengo a ver esto es tan rico. Comería más de esto. ¡Uh! ¿Y en este momento cuántos platinachos venden al día? Como unos 30, un promedio de 30 por noche porque nosotros trabajamos de 2 de la tarde a 10 de la noche. Y los platinachos cada día amasamos. De hecho, viene mucha gente de lejos. No creímos que viniera gente de lejos a conocer los platinachos, pero sí, han tenido muy buen resultado. La gente les ha gustado la mayonesa casera, sí, la verdad que sí. Nos sentimos muy contentos porque no creímos que fuera a ser algo tan bueno y tan positivo para nuestras vidas. Los platinachos llevaron mucha alegría a esta familia orotinense que poco a poco aprende a soñar en grande, pues hay más ideas que Joxan y Gabi quieren realizar y con el mismo objetivo, conquistar el paladar de muchas personas dentro y fuera de su querida orotina. Ya sé entonces a dónde voy a ir con mis papás la próxima vez que los visiten allá en San Mateo. Ya que estamos en zona orotinense, vamos a buscar los platinachos. Una receta muy rica, ya ven, y pues sí, plátano maduro, plátano tostado, plátano verde, como sea, a los chicos nos gusta el platanito, así es que qué dicha que idearon esta receta para que todos probemos de una manera diferente los nachos y el plátano. Bueno, y ahora vamos a comentarles acerca de una historia que ha estado pues escuchándose, viéndose muchísimo en diferentes medios nacionales e internacionales y tiene que ver con los niños que quedaron atrapados en unos bosques de Tailandia. ¿Les suena? Bueno, un hecho lamentable, pero que al final, gracias a Dios, todo salió bien, lograron rescatar a todos sanos y salvos, a pesar de que detuvo no solamente Tailandia, sino al mundo entero, así, ¿verdad? Con, no sé, comiéndose las uñas del susto. Pero en Costa Rica sucedió algo, podríamos decir, que también mantuvo con mucha atención al país. Correcto, hace 25 años ocurrió algo, por supuesto, que inesperado y que conmocionó al país, porque, más bien, hace 25 años fue esto y un grupo de niños con su maestra se perdieron en la montaña, esto ocurrió en el Cantón de Mora. Afortunadamente, también hubo un final feliz, se logró el rescate de todos, se encontraron, y bueno, pues qué mejor que escuchar de boca de dos de esos estudiantes ya ahora con el pasar de los años para que nos cuenten su historia y su testimonio. Aquí en Informa se lo tenemos y se lo mostramos de inmediato. En los últimos días, una noticia le ha dado la vuelta al mundo. Un grupo de niños que se encontraba de paseo en las montañas de Tailandia se quedó atrapado en una caverna desde el día 23 de junio. Esto por intentar protegerse de la lluvia y de los relámpagos, sin imaginar que se convertiría en una tragedia y que algunos los darían por muertos. Afortunadamente, en las últimas horas han logrado extraer a los niños de esta caverna. Pero este tipo de noticias no ocurre solo en otros países. Costa Rica también fue protagonista de una noticia similar. Hoy estamos en Ciudad Colón donde vamos a pasar el día junto a Esteban y Yorleni que fueron compañeros de escuela y también Doña Vicky que es la mamá de Yorleni porque ellos tienen una historia que contarnos. Algo que pasó aquí que en su momento fue una tragedia la cual afortunadamente acabó con un final feliz. Pero vamos a ir a recordarla, ¿verdad, Yorleni? Sí, porque vamos a recordar lo que sucedió hace 25 años. Pero no vamos a ir solos porque cuando uno viene a la casa de Yorleni lo que menos pasa es hambre. Entonces Yorleni nos alistó unos bocaditos porque vamos como a cuánto de aquí? Como a 15 minutos. La historia era de los niños perdidos. El viernes 11 de junio del año 1993 Yorleni y Esteban eran parte de un grupo de estudiantes de cuarto grado que junto a su maestra salían a recorrer las montañas del rodeo. Lo que parecía ser un paseo normal se convirtió en tragedia en horas de la tarde pues un grupo de niños en el que se encontraban Yorleni y Esteban se separó del resto del grupo y se perdió su rastro. Era una excursión escolar que teníamos ese día y éramos un grupo bastante grande de niños. En ese tiempo teníamos quizás entre 8 y 10 años y esa excursión se había planificado para llevarnos por los senderos acá en esta reserva. Inclusive iban con un guía, ¿cierto? Teníamos un guía iban profesoras y un guía fue una de las operaciones más difíciles que hubo de rescate rescatar una profesora con 14 chiquitos vivos y de hecho en ese tiempo le llamaron la operación Blancanidas porque daban alusión a que era una profesora con 14 chiquitos. Bueno, lo que pasó es que llevamos todo el grupo completo varios niños con sus dos maestras y de un pronto a otro el guardaparques en aquel entonces que estaba ahí dijo quédense acá sigan caminando pero no sigan la línea y él se desapareció ¿verdad? Se desapareció y llegó un momento en que seguimos caminando y después el grupo se dispersó completamente no supimos en qué momento comenzó esa dispersión unos por aquí otros por allá llegó un momento en que ya dijimos pues estamos perdidos ¿verdad? porque no sabemos ya para dónde agarrar y este pues dábamos vueltas y recorríamos casi que el mismo camino ¿verdad? sin salida completamente aquellos niños estaban perdidos en la montaña afortunadamente mantuvieron la calma pero el grupo comenzó a dividirse porque como nos dividimos todos se hizo como ciertos grupos ¿verdad? unos por aquí otros por allá algunos sí logramos salir lo más afuera posible por decirlo así yo fui uno de los que salí como a las 5 de la tarde por ahí ahí fue cuando nos dimos cuenta que los demás ya estaban completamente perdidos o chavados porque no estaban no los habían encontrado y ya vimos el tumulto de gente buscando y viendo qué pasaba ¿verdad? pero nosotros fuimos bueno yo en mi caso uno de los que salimos muy rápido por decirlo así ¿verdad? gracias a Dios 25 años han pasado desde aquel angustioso día pero Jorlen y Esteban continúan sin entender cómo fue que se perdieron exactamente no sabemos exactamente qué fue lo que pasó pero hubo unos chicos que sí se perdieron del todo solitos yo estuve en el grupo de los que se perdieron con una maestra y éramos 14 y fue una experiencia de nunca olvidar hasta la fecha vos le preguntás a cualquier vecino de Ciudad Colón todos recuerdan eso todos recuerdan porque eran niños éramos niños éramos niños era una profesora era un niño un bebé tal vez de unos 3 4 años el hijo de la niña con la que estábamos y éramos 14 chiquitos mientras el grupo de niños se enfrentaba a la lluvia y al frío de la montaña junto a su maestra los padres de familia vivían momentos de angustia imagínense Diana como me puse yo me puse a gritar y en eso llegó mi marido al trabajo y le dije vámonos para el ruego pero ya aquí en el ruego todo el mundo estaba ya metido en las montañas dice usted que fue una movilización de todos los vecinos de Ciudad Colón toda Ciudad Colón estaba ya metido en las montañas cuando a mí me dijeron que ya como eso a las 8 8.30 que ya habían aparecido imagínense la alegría mía pero yo era espera y espera y espera hasta como entre las 9 10 de la noche que la fueron sacando ya a cierta hora me acuerdo que yo algunos llorábamos pero tengo siempre mantuvimos la calma y la niña nos mantenía como enfocados y estábamos mojados teníamos frío había llovido todavía seguía lloviendo y teníamos bueno por supuesto que hambre porque eran muchas horas eso era desde la mañana ya era casi noche los primeros dos personas que nos encontraron al grupo eran dos vaquianos de la zona de Ciudad Colón que todavía los señores de hecho ayer vi a don Gerardo Alvarado y don Maximiliano Angulo creo que se llama le dicen mazo ellos llegaron por ustedes ellos son los que nos rescataron a nosotros ellos son los dos señores que nos rescataron que nos encontraron que nos dieron los primeros auxilios porque teníamos la niña muy lastimada algunos estábamos con espinas o estábamos cansados débiles mojados bueno cuando salimos algo muy divertido y muy bonito era algo que se recuerda era que a nosotros nos aplaudían nos sentíamos así como que hoy que es esto que es este recibimiento pero verdad pero en el momento no entendíamos por qué hasta como le digo después ya entendimos el por qué y fue algo muy bonito ya la salida ya literalmente ver la luz como dicen por ahí y dos y con fe fue lo más importante para aquellos niños perdidos y lo que logró que hoy en día se recuerde como una historia con un final feliz bueno bendito dios que nada les pasó qué susto más grande qué historia para contar vivieron no una gran experiencia de vida yo comentaba ahora con algunos compañeros que cuando yo era pequeñita obviamente no se compara con un susto de estos pero cuando yo era pequeñita tenía unos siete años me fui a la montaña con unos vecinitos entiéndase que yo era la mayor y yo tenía verdad como siete ocho años los demás eran así como seis y nos fuimos y nos perdimos y nos encontraron ya cuando estaba anocheciendo la policía y yo me acuerdo que yo lloraba desesperadamente yo veía para todo lado y lo único que uno veía era árboles y árboles y árboles y caminaba había más árboles y más árboles entonces es una desesperación verdad una impotencia tan grande y yo decía dios mío que voy a comer me voy a morir de los peligros es una cosa bueno entonces imagínense para ellos lo lindo que pudo haber sido ya sentir que los rescataron claro y estas son historias que siempre ocurren aquí en nuestro país porque la gente dicen que se desespera y en vez de quedarse quietos comienzan a caminar y caminar los de tailandia no tenían opción estaban encerrados pero bueno con todas las consecuencias que hubo en el camino un fallecido entre esos verdad del rescate que hemos visto en estos días con todo y eso salió bien porque los niños están ya fuera siendo atendidos por especialistas bueno y también brindamos un aplauso a todas las personas a todos los profesionales que bloquean de alguna manera sus temores su miedo y con tal de ayudar a otros seres humanos van y se aventuran arriesgan su vida arriesgan su vida por salvar la vida de otros pero bueno mañana si Dios lo permite vamos a tener un programa muy especial así que le mostramos de inmediato un adelanto este jueves en informe 11 la excursión invitamos a que no se pierdan la excursión de informe 11 nos vinimos aquí a un lugar muy lindo con gente muy linda aquí en Ciudad Cortés ¿verdad que sí? 9 de la noche 9 de la noche la excursión por supuesto en informe 11 no se la pierdan y los mitos ticos muchas personas dicen que el remedio eficaz para eliminar lo morado de un golpe o para evitar un hematoma lo recomendado es utilizar cebolla ¿ustedes creen que esto podría funcionar? no se lo pierda jueves 9 de la noche informe 11 ¡Sí!